Mis amigas, mis amigos, sabemos que nuestros sistemas están ahí, en el interior de nuestro cuerpo, y muchas veces no prestamos atención a lo increíblemente perfectos que son. ¿Sabían, por ejemplo, el tiempo aproximado en el que el sistema digestivo degrada los alimentos? ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué es que nos da mucho sueño después de comer? Para que conozcas más, Top 6 presenta La verdad acerca del sistema digestivo. Te sorprenderás. 6. Cuando pensamos con el estómago y no con la cabeza. Si alguna vez te han dicho que piensas con el estómago y no con la cabeza, quizá no quisieron decirte que eres una persona visceral, sino que tu sistema nervioso entérico es muy poderoso. Se trata de una subdivisión del sistema nervioso autónomo que controla directamente el aparato digestivo y, curiosamente, está regulado por los mismos neurotransmisores que se encuentran en el cerebro. Así que podemos decir que en nuestro aparato digestivo tenemos un segundo cerebro. 5. El tiempo aproximado que tardan los alimentos en descomponerse. Una vez que la comida masticada llega al estómago, las paredes musculares empiezan a moverla para descomponerla. Con un empujón, la comida es lanzada contra la pared del estómago, rebota y cae. El estómago agita la comida y la muele en partículas pequeñas, la mayoría de menos de 2 milímetros de diámetro, antes de que pasen al intestino delgado. Los carbohidratos simples como el pastel y el azúcar tardan cerca de 2 horas para descomponerse. Las proteínas y las grasas permanecen en el estómago durante un tiempo considerablemente más largo. Un filete puede fácilmente permanecer en el estómago durante 6 horas. Es por esto que las comidas ricas en carbohidratos nos animan más rápidamente, pero las comidas con mucha carne o grasa nos mantiene llenos por más tiempo. 4. Los rugidos que provienen del estómago. Nuestro estómago hace ruidos extraños cuando tenemos hambre o cuando se producen gases intestinales, pero también cuando está en pleno proceso de limpieza, alrededor de una hora después de que el intestino delgado ha terminado de digerir. Una contracción muscular grande, ruidosa y ondulada barre las sobras desde el estómago hacia el intestino para dejar el estómago vacío y limpio. El picoteo constante significa que no hay tiempo para la limpieza. Esta es una razón por qué algunos nutricionistas recomiendan un espacio de 5 horas entre las comidas, aunque no hay evidencias científicas que demuestran que el intérvalo debe ser precisamente este periodo de tiempo. 3. Los jugos digestivos funcionan como detergente en polvo. El intestino delgado tiene una longitud de 3 a 6 metros y es la parte de nuestro tracto digestivo que más trabaja. Nos quiere ofrecer tanta superficie como sea posible para absorber los nutrientes de los alimentos, por lo que está lleno de diminutos pliegues. Sin ellos tendría que medir 18 metros para hacer su trabajo. Nuestros jugos digestivos contienen los mismos agentes que los detergentes en polvo, enzimas digestivas y disolventes de grasa. Los detergentes para lavar son eficaces en la eliminación de manchas, ya que disuelven cualquier sustancia grasa rica en proteínas o azucarada de la ropa, con ayuda del movimiento del tambor de la lavadora. Eso es más o menos lo que sucede en nuestro intestino delgado. Los jugos digestivos descomponen los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Las proteínas y los hidratos de carbono son transportados al torrente sanguíneo a través de la pared intestinal, absorbidos por los vasos sanguíneos y llevados al hígado. Aquí las sustancias peligrosas se destruyen. La sangre rica en nutrientes fluye entonces desde el hígado directamente al corazón. 2. La frecuencia con la que debemos evacuar lo que consumimos. El intestino grueso es donde se procesa el resto de comida que no ha sido digerido por el intestino delgado. El tiempo de procesamiento de estas sobras es de alrededor de 16 horas. De este modo ayuda al cuerpo a extraer las sustancias que incluyen minerales importantes como el calcio que sólo pueden ser absorbidos adecuadamente aquí. El tiempo promedio para de la boca al baño es de un día. Los intestinos más rápidos lo logran en 8 horas, mientras que los más lentos pueden tardar 3 días y medio. El intestino grueso tiene 3 secciones. El colon ascendente, transverso y descendente. Por lo general cuando vamos al baño vaciamos la última sección para llenarse al día siguiente. Para la mayoría de la gente el contenido de su intestino grueso es suficiente para una evacuación al día. Sin embargo, las personas que llenan su intestino grueso con suficiente volumen pueden tener que ir al baño dos o tres veces al día. Tres cuartas partes de las heces son agua para asegurar que es lo suficientemente suave para pasar fácilmente. 1. El famoso mal del cuche. Una razón por la que nos sentimos cansados, lentos y con sueño después de comer es que ciertos mensajeros químicos liberados por el cuerpo cuando estamos llenos también estimulan las áreas del cerebro responsables del cansancio. Este cansancio es tal vez un inconveniente para nuestro cerebro cuando estamos en el trabajo, pero es beneficioso para el intestino delgado. Este funciona más eficazmente cuando estamos relajados. La somnolencia significa que la cantidad óptima de energía está disponible para la digestión en lugar de tener que ser utilizada en otros lugares y nuestra sangre no está llena de hormonas del estrés. Fantástico, ¿verdad? Cuéntanos qué te pareció todo esto. Por favor, escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Historias Reales. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Horror. Lugares del mundo donde casi nunca llueve. Milen Osta, Alejandro Eduardo Salas Valenzuela, Lechuga Mística Fe, Sof, Andrea Montelongo Flores, Karen Estefanía Hernández Ocampo de Nayarit, Luis Alatorre, Ernesto Barcelo, Hilda Raquel Garzón Rojas, José Luis Polanco, Elizabeth Andrade, Luis Cuellar, Alexis Sánchez de Argentina, Tony Mendoza, Rata Nael, María Rosa Rivera, Jorge Guerrero, Jorge José y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.